Antonio David Flores, en pleno fervor de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva en la que su exmujer cargaba las tintas contra él, denunciaría que las calles de Málaga, especialmente por la zona en que reside y en la del colegio de su hija pequeña, aparecerían repletas de carteles con su imagen y el rótulo de maltratador. Ahora, varios meses después, Socialité asegura que esa papelería sería colgada por él mismo, como parte de la estrategia con la que trataba de quedar como una víctima y en la que había participado también Marta Riesco. No en vano, la reportera de El Programa de Ana Rosa que se ha relacionado con Antonio David Flores como causa de su reciente ruptura con Olga Moreno fue la primera que en aquel mes de mayo dio la noticia de la aparición de estos carteles, siguiendo luego su estela el resto de medios de comunicación y propiciando incluso que una parte de la sociedad mostrara su apoyo al exmarido de Rocío Carrasco. Sin embargo, María Patiño asegura ahora que tras la pertinente investigación policial iniciada a raíz de la denuncia del Exgardia Civil se determinaría que Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles para señalarlo como maltratador. En este sentido, la presentadora de Socialité añadiría que la policía había llegado a esa conclusión después de interrogar a varios vecinos de la familia Flores y de analizar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de las calles en las que Antonio David denunciaría que habían aparecido esos carteles. Kiko Jiménez ya alimentó esa teoría tras la aparición de los carteles La información de Socialité sigue la línea de lo que ya publicaría Kiko Jiménez en su cuenta de Instagram el pasado mes de mayo. Volvisteis a caer. Solo le hizo falta enseñar una fotocopia chapucera para que varios medios, el primero donde trabaja su hija, se hicieran eco de la noticia con el fin de victimizarlo. Rocío Carrasco enseña mil documentos y esos mismos medios cuestionan hasta la hora, el lugar y las pastillas que tomó. Volvisteis a caer, escribiría junto al cartel de Antonio David Flores.